García Padilla y su partido cerraron el gobierno. Quebraron el presupuesto con un descuadre de 3.300 millones. Provocaron la peor crisis económica. Y la ola de despidos masivos que comenzó en el 2006. Después de arreglar los fracasos de García Padilla y el Partido Popular, Luis Fortunio ha estabilizado la economía, trayendo nuevas empresas para crear empleos y aprobó los ahorros contributivos más grandes de la historia. No hay vuelta atrás. Para seguir adelante, sigamos con Fortunio. Gracias.